En Corea del Sur, solo este mes hay 661 niños que están desaparecidos y 638 de ellos parece que se los tragó la tierra misma. Para ayudar a solucionar este problema, la agencia Kanuri y la agencia nacional de la policía de Corea han creado Korean Missile Children Cards. Son cartas normales de Yu-Gi-Oh!, pero en lugar de traer un monstruo, una magia o una trampa, tienen los datos de 28 niños y niñas distintos, que llevan desaparecidos ya mucho tiempo. Korean Missile Children Cards son carteles del tamaño de una tarjeta de niños desaparecidos que fueron incluidos como tarjetas normales de Yu-Gi-Oh!, en algunas expansiones, cuya información y diseño parecen ser un híbrido del diseño real de las tarjetas normales y carteles típicos de personas desaparecidas. Tienen información como su nombre, la última vez que fueron vistos, dónde estuvieron, cuánto tiempo han estado desaparecidos y en la parte inferior de cada tarjeta, un número de teléfono y la URL del sitio oficial de la base de datos coreana de los niños desaparecidos. Como cualquier otro medio de publicidad de personas desaparecidas, estos métodos del tamaño de una tarjeta son esperanzas adicionales en el sentido que los consumidores de estos paquetes pueden conocer cualquier información de estos niños y esto es de gran ayuda para regresar a los niños con sus seres queridos. A la salida de estas cartas, el tan famoso foro subreddit, el padre nippon de 4chan, enloqueció el apartado Buster sin Corea, empezaron a juntar todos los naipes con datos de niños perdidos, cosa que en lo personal me perturba un poco, porque puede ser que estas cartas fueran tomadas como trofeos por las personas que secuestraron o torturaron a los infantes desaparecidos. La primera expansión en traer esta clase en naipes fue Ancient Prophecy, después fue Extreme Force, Orden of Chaos, Return of the Duellist y por último Generation Force. La mayoría pensaría que por ser un juego de cartas para niños sería un buen método de encontrar a los infantes perdidos de Corea, pero no fue así. ¿Qué haría usted si su hijo saliera un día y nunca volviera a casa? En Corea del Sur, cuando un niño desaparece, más del 99% de ellos se encuentran en los primeros dos días, pero las familias del 1% restantes pueden sufrir hasta por 40 años. Son Hei-hee es probablemente una de las personas desaparecidas más famosas de Corea del Sur. Si alguna vez has viajado a Corea, probablemente hayas visto una foto granulada de un adolescente con un peinado de honguito colgando de una pancarta enorme que dice, por favor ayuda a encontrar a Son Hei-hee. 13 de febrero de 1999, ciudad de Changji, en la provincia de Kongji, alrededor de las 10 pm, Son Hei-hee subió al autobús a casa después de pasar el día con su novio y amigos. Debería haber sido solo unos 15 minutos en coche. Según el conductor del autobús del pueblo, que estaba familiarizado con la mayoría de los pasajeros, porque Hei-hee de 7 años bajó del autobús, seguido por un hombre desconocido de unos 30 años aproximadamente, y caminó hacia su casa a través de un callejón oscuro en el camino, donde sus padres vivían de su granja donde criaban ganado. El conductor recordó que el hombre olía bastante al alcohol. Eso fue lo último que se vio de ella. Cuando no regresó a casa a las 11 pm, el padre de Hei-hee, Son Hei-young, comenzó a registrar las instalaciones, pero no encontró pistas ni pruebas. A la mañana siguiente, Son llamó a la policía para registrar el caso de una persona desaparecida, pero la policía no comenzó a investigar durante otros 3 días, lo que justificó el retraso con el feriado del año nuevo lunar que coincidían. Cuando la policía inició la investigación, 3 días después ya era demasiado tarde. Intentaron encontrar al hombre borracho que supuestamente había seguido a Son Hei-hee la noche que desapareció. Desafortunadamente, casi no había evidencia que pudiera ayudar a localizar a la persona, especialmente porque en ese momento no se habían instalado cámaras en los autobuses. La policía también desplegó fuerzas alrededor del vecindario para localizar un posible cuerpo, cubriendo campos, cañaverales, alcantarillas, montañas y más. Las autoridades limitaron su búsqueda a hombres que habían regresado al área en preparación para la temporada navideña. En el 2016, alrededor de 38.000 personas desaparecidas fueron denunciadas a la policía. Aproximadamente la mitad de ellas eran niños. La mayoría de los casos se resuelven dentro de las primeras 48 horas. En el 2016, por ejemplo, solo 285 personas de las aproximadamente 38.000 desaparecidas no fueron encontradas. Los niños desaparecidos durante periodos prolongados, legalmente hablando más de 48 horas, son más susceptibles a la agresión o a la trata de personas. Un estudio de un caso del 2014 sobre la experiencia de los padres de niños desaparecidos a largo plazo, reveló que el 65% de los niños desaparecidos a largo plazo fueron encontrados muertos y que el 46% de los niños secuestrados fueron víctimas de agresión sexual o física. El plazo de prescripción del caso de Song Hai He, legalmente categorizado como secuestro, expiró en febrero de 2014, pero eso no significa nada para su padre que continúa la búsqueda. Mi nombre es Edgar León y nos vemos en el siguiente relato.